Novelista, ensayista, memorialista, periodista y también político. Así es Sergio Ramírez, el primer autor centroamericano que consigue el premio Cervantes en una ceremonia presidida por los Reyes este lunes 23 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. El autor ha centrado su discurso en torno a las figuras de Rubén Darío y Cervantes, mediante los cuales ha defendido la idea de que un escritor que es fiel a un credo oficial y a un pensamiento único no puede participar de la novela. A través de los siglos la historia se ha escrito siempre en contra de alguien o a favor de alguien. La novela, en cambio, no toma partido o si lo hace arruina su cometido. El vasto campo de la mancha es el reino de la libertad creadora. Y es que para Ramírez no hay nada que pueda y deba ser más libre que la escritura, tal y como lo ha defendido también Méndez de Vigo. El español es libertad, desde Cervantes hasta Sergio Ramírez. Es una lengua que no tiene dueño y ahí reside su fortaleza. Asimismo, el escritor ha aprovechado la ocasión para dedicar unas palabras a la situación que está viviendo Nicaragua en estos momentos. Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia. Así, Felipe VI ha recordado tanto la faceta de escritor del premiado como su pasado relacionado con la política. La vida ha puesto a nuestro autor muchas veces en la encrucijada o asumir un compromiso político activo o dedicarse a la literatura. Pero en lugar de resignarse, el escritor decidió robarle tiempo la madrugada y escribir al menos dos horas cada día antes de volver a vestir la camisa del líder político. Tras la lectura del acta de concesión del máximo premio de las letras en español, dotado con 125.000 euros, el rey ha entregado a Ramírez la medalla y la escultura del galardón y después de la ceremonia han posado ante los medios en el patio de los filósofos de la universidad.